Música Hace muchos, muchos años, cuando ninguno de vosotros había nacido, cuando no había televisión, ni atascos de tráfico, ni contaminación, la gente contaba cuentos que les ayudaban a tener bonitos sueños. Eran cuentos tan fantásticos como este. Tío Henry, tía Eva, tío Henry, tía Eva, ¿cuánta gente esta noche en la ciudad? ¿Tío Henry? ¿Tía Eva? ¿Dónde están? ¿Tío Henry? ¿Dónde estará? ¡El espantado! Vamos, a vernos. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están todos? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tú sabes, estoy súper, súper bien. No, mentira, estoy súper, súper mal. No, 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 estoy aquí, más o menos. Tú sabes cómo soy yo. No, la verdad es que no entiendo mucho, pero está bien. Y tú, querido, ¿cómo estás? Yo, bien, acá. Ah, mi novena me dio una carta, lee lo que dice, por favor. ¿Una carta? Sí. Javier, vamos a ver. Te escribo desde el otro extremo de Kansas para decirte que todo se ha terminado. Nunca me dices que me amas, no tienes corazón. Oh, querido, todo se terminó, pero lo más probable es que algún día todo esto se solucione. Quizás. ¿Y tú, hijo? ¿Cómo estás? Muy bien, señorita, desde acá. Bien. Pero, ¿por qué me habías desconfiado? Tú no deberías desconfiar de la gente, no toda la gente, nada. Pero, la verdad es que yo vengo en otra misión. Lo que pasa es que Miss Kulch se dirige para acá, pero, ya por el cuento, tengo que contarle a Tío Henry y a Tía Alma primero, a ver si me pueden ayudar. Sí, por favor, vamos a ayudar. El Tío Henry y a Tía Emma, lo que pasa es que Miss Kulch se dirige para acá y, 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 por... Dorothy, linda, por favor, no te das cuenta que con tu tía estamos contando las ganancias obtenidas aquí en nuestra granja de Kansas y tú nos interrumpes. Pero, Tía Emma, Tío Henry, Miss Kulch, ella es muy mala, quizás quiere baser a Totó, aparte que dice que Totó entra a su jardín a perseguir a su gato. Y la verdad es que eso no pasa. Y si es, es una o dos veces a la semana, no más que eso. Y necesito que me ayuden, Tío Henry, Tía Emma, Miss Kulch. Entiende, Dorothy, estamos ocupados tratando de contar con tu tío Henry. Pero, Tío Henry, por favor, tú que me puedes ayudar, usted sabe cómo es Miss Kulch. Dorothy, Dorothy, estamos trabajando, hija. No interrumpa. Pero, Tío Henry... Ah. Nadie me comprende. Buenas tardes, Buenas tardes. Vengo a hablar con su Dorita y ese animalito. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. ¿Qué pasa con Dorothy? ¿Cómo, señor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Acaso no me ve que estoy coja de una pierna? Está coja de una pierna. ¿Por? Por ese perro. ¿Qué pasó con este perro? Este perro es una amenaza, un peligro a la sociedad. Yo me encargaré que lo lleven a una perrera y lo eliminen. Que no, que no. ¿Eliminen? No, Tía Emma, Dios que sí, eso no puede ser. Todo es muy bueno. No. Sí, mi amor, señorita. La Puc, Totó, es un perrito muy amable. Y Dorotita lo puede mantener atado. Señora Emma, no digas esas cosas. Ese perrito no es así. Además, si no me lo entregan, pondré una demanda y me quedaré con toda esta granja. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Usted se atrevería? Por supuesto. Y si quieren ir en contra de la ley, acá tengo la orden de quedarme con todo si no me entregan ese animalito. No, Tío Henry. 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 Le temo que Toto tendrá que irse con la señorita. No, pero... Gracias. Despídete, niñita, de este animalito. Pero mejor que yo me encargaré que él nunca más lo vuelva a saber. Aunque sea lo último que haga. Miss Goltz, pero... Miss Goltz, Tío Henry. Hija. Tía Emma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Totó? ¿Miss Goltz se llevó a Totó? ¿Por qué? Yo soy él, tengo que creer, tengo que encontrar. Un día una estrella escuchará lo que pedí y en un segundo. Yo voy a despertar y dejaré la oscuridad, siguiendo nuestro mundo. Seca del arco iris, más allá. Mavera, el corazón, la paz y el fin. Para mí es hora de despertar. Para mí es hora de despertar. ¿Cómo me pudieron ayudar, Tío Henry? ¿Totó? ¿Dónde estás, Totó? Aquí estás, Totó. ¡Oh, qué bien regresaste! ¿Qué te hizo esa bruja? ¿Qué te hizo esa malvada bruja? Cuéntamelo todo. Apuesto que te pegó. ¡Ay, si es tan mala! ¡Totó! ¡Qué rico volver a verte! Pensé que nunca te volvería a ver. ¿Qué te sucede, niña? No me digas nada. Te ha roto un tobillo, ¿verdad? No, no. Ah, te duele la pancita. Algo te cayó mal, ¿verdad? No, tampoco. No. Ya sé lo que te sucede. ¿Te han robado el perrito? Sí. Luego se ha escapado, ha regresado a ti. Y ahora te sientes incomprendida y quieres huir. ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¿Cómo lo sabes? ¿Qué pasa? ¿Una tormenta? Sí, sí. ¿Una tormenta? Sí. Tío Henry. Tío Henry. Hola, tío. Tía Eva. Hola, tío. Hola, tío. Tío Henry. Hola, tío. Tío Henry. ¿Tío Henry? ¿Pero dónde? ¿Dónde están? Tío Henry. ¡Abrí! ¿Totó? ¿Totó? ¿Dónde estamos? Estamos... ¿Estamos en Kansas? No... ¿Dónde estamos? Estamos... ¡Senta de arcoiris! ¡Totó! Estamos... ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Eres una bruja buena? ¿O una bruja mala? ¿Una bruja? Sí, yo no soy una bruja. Soy... Mucho gusto en conocerla. Entonces... Esa es la bruja. ¡Totó! 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 ¡Eres mi perro! Y... No creo que se parezca en nada a una bruja. Estoy confundida. Los Muskins me han enviado un WhatsApp. ¡Mira! ¿Qué es eso? Es un mensaje. Hay que tener en este celular. Y dice que una nueva bruja ha dejado caer una casa encima de la malvada bruja del Este. ¡Una bruja! ¡Mira, ven! ¿Aquí está la casa? Sí. ¿Aquí estás tú? Sí. Y bueno... ¿Y lo que queda de la malvada bruja del Este? Claro. Lo que los Muskins quieren saber es si eres una bruja buena o una bruja mala. Eh... Ya le dije. Yo no soy una bruja. Las brujas son malas, son feas y le hacen cosas a la gente que a la gente no le gustan. Eh... Me dijo los Mus... Malas. Eh... Me dijo los Muskins... Feas. Sí. ¿Resumes alguna de esas características en mí? Eh... No. Como puedes apreciar, yo soy regia. Claro. La polimia. Sí. Fantástica y maravillosa. Por supuesto. Ya lo demás lo agregaste muy linda. Sí. Soy una bruja. Y esta es la tierra de los Muskins. El azul es su color favorito. Este es Musquilandia. Y tú, mi querida amiga, eres heroína nacional. ¿Yo? Sí. Ya pueden salir y agradecerles. Vamos. ¿Quién? ¿Quién va a salir? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién va a agradecer? Llegó, llegó la hora de ver a quien se cayó de una estrella fugaz. Vamos. Muy lejos cayó del cielo sin más, y cansa se llama su estrella fugaz. Calza se llama su estrella fugaz Venciendo cayó, venciendo sin más Y calza se llama su estrella fugaz No fue ningún milagro, esto fue lo que pasó El huracán sopló, la caza voló Y bien sus clavos y tornillos, qué terror La bruja sin luz, de repente nadie O la luna es coja, del cielo se cayó El huracán sopló, la caza voló Y bien sus clavos y tornillos, qué terror La bruja sin luz, de repente nadie O la luna es coja, del cielo se cayó Bindón, la bruja ya se murió, la apagó Bindón, la bruja reventó Despierta, ven aquí, y los ojos ven aquí Bindón, ya podremos salir Se juega la boniza y abajo, abajo, abajo Así que vamos a cantar Cantemos todos, sin más felicidad Vamos todos a cantar La bruja de ventó Ya murió la boniza y abajo, abajo, abajo Así que vamos a cantar Cantemos todos, sin más felicidad Vamos todos a cantar Ya murió la bruja de ventó Como el grande de los Munchkins De la ciudad de los Munchkins De la tierra de Mago de Oz Te doy la bienvenida aquí Pero hay que comprobarlo muy, muy bien Y ver, si ves, que está, que está Realmente, raramente Moramente, raramente Ciertamente, seriamente Innegablemente y claramente Muerta Muerta Dije Sí 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 Muerta Muerta ¡Uh! Y una mano Hoy es el día de la independencia Para todos muchos Ya De una noticia La bruja de la cara del este Es la final de este Muerta ¡Some Miy sama Es la bruja Ya se murió La palud Dijo Que la bruja Regretó Requая Despierta Ven aquí Y los ojos Ven a mi Dijo Que podremos ir El huello Y salga Ban Y vamos a cantar Cantemos todos los cintos, felicidad, vamos solos a cantar, ya murió la brujareto. ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Y quién se ha ido! ¡Y quién nos ama! ¡No me va! ¡Esa es su hermana! ¡La palabra brujarete! ¡Y es más maldita la bota! ¡Quién ha tenido la osadía de matar a mi hermana! ¡Muy bien, tú! ¡Muy bien, tú, niñita! ¡Muy bien, tú! ¡Muy bien, tú! ¡Muy bien, tú! ¡Muy bien, tú! ¡No te metas en esto, linda! ¡Oh! ¡Transformo a todos estos enanos en sabos! ¡No, no! ¡Quién ha matado mi hermana! ¡Muy bien, tú! ¡No, señora brujara! ¡Fue un accidente! ¡No fue mi tensión! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo también puedo causar accidentes! ¡No! ¡No! ¡No te cansas, mujer! ¡Aquí tus hueles no funcionan! ¿Y qué hay de los zapatos de rubín? ¡Los zapatos de rubín! ¡Sí, linda! ¡Cernito! ¡Cernito! ¡Y ahora, ¿quién adornará mis bellos pies? ¡Devuélveme esos zapatos, niña! ¡Esos zapatos son míos! ¡No, no! ¡No me lo saques! ¡No me lo saques! ¡No, no! ¡La magia que deben tener! ¡Deben ser muy poderosas! ¡Si no, no serían tan urgentemente! ¡Ey, genia! ¡No te metas en esto! Ya brujería, aquí tus poderes no funcionan, así que lo mejor es que te vayas. ¿No querrás que haga que caiga una casa encima de ti también? Tienes razón. Acá mis brujos, mis poderes no funcionan, no tengo poder en mi escoba. Pero lo que sí tengo es mi más bella creación. Un ser maligno traído del más allá. Un ser maligno. Que va a quitar de sus zapatos de rubí y transformarlos a ustedes. Mi gran bella creación se llama... ¿No qué es eso? ¡Bicho! Ten cuidado con el bicho y aléjate del bicho. Es maligno, vengativo y yo lo creé. El bicho. ¿Cuidado con qué? Con el bicho. Calma, déjame ver. Se ha ido por la suerte. Haga la voz que aún me deja el mismo rango. ¿Y se siente muy fuerte? Bueno... Ay, mi niña. No sabes el que el lío te has sentido. Cuando antes tienes voz, más tranquila podrás dormir. Ay, yo lo único que quiero es salir de voz. Lo más probable es que ti, Henry y ti, Emma, estén muy preocupados por mí. La verdad es que en eso yo no puedo ayudarte. Pero, el único que podría ayudarte es el gran, maravilloso, magnífico, macho regio. Pero, el mismísimo, la veos. Ay, señorita bruja. Ay, sí. Y la veos es bueno, hermano. Él es bueno. Él es buenísimo. Aunque, es un poco misterioso. Él vive en la verde y magnífica ciudad de Esmeralda. ¿Ciudad de Esmeralda? Sí. Aunque queda muy lejos de aquí. ¿Has tenido tu escoba? ¿En escoba? Sí. No, yo no uso escoba. Entonces, te tengo que caminar. Voy a ir a los muskins que te acompañan a la frontera. ¡Vamos, muskins! ¡Vamos! Pero, ¿cómo puedo llegar? Espera, espera. Solamente un consejo. Recuerda, a nadie debe te entregar tus zapatos de rí. Y me lo pierdas, porque si no, y pensar en que había la malvada bruja de este. Pero, este, de este, de todas. ¿Entendidas? Pero, señorita bruja, ¿cómo llego hacia la Esmeralda? Solo debe seguir el camino amarillo. Sigue el camino de las dos amarillas. 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 Siente bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue el camino de las dos amarillas! ¡Sigue el camino de las dos amarillas! Disculpe, sierita, pero ese camino te va a ser muy interesante. ¡Ay! ¡Tocó! ¡Qué pesado que eres! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Tilos! ¡Uy! ¡Espantajeros! ¡Muy bien! ¿Tampoco? Si me gusta, puedo ir por allá, o puedo irse por allá, o vamos al lado. Esto es lo mismo. ¿Haces eso con intención? ¿O realmente no puedes tomar una decisión? ¡Claro que no! O sea que sí, sí. No, no, no puedo. No tengo puesta en mi cabeza. ¿Pero cómo puedes hablar si realmente quieres pasar en tu cabeza? ¡Si supiera cuánto sensi se levanta la tuve ahí! ¡Eso también es legal! ¡Sí! ¿Y lo que nos ha presentado? ¡Sí! ¡No me descanses! ¡Mucho gusto! ¿Cómo estás? ¡Uff! ¡Súper cómodo! Ni te imaginas. ¡Mucho gusto! ¡Así en realidad! ¡Ya está! ¡Yo te voy a ayudar! ¡Así en realidad, ¿te parece? ¡Sí, sí! ¡Por más! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaaaah! ¡Ay! ¡Ay! Do, mi, Don Mickey! ¡Ya se que sigues cómodo! ¡Do, mi, ¿y notillada, Du, y notillada? ¡Me llamaron lend gives! ¡Me llamaron del divita! ¡Disculpe, royllita! Do, mi, esto te va a entender el cerebro. No me deja a mi. ¡Y si quiere hacerlo, ¿qué me deja hacer? Llegué solo un trote que no puedo juzgar, si a tu hora duermo y yo quiero inventar. Me tiene un nombre que no puedo recordar, y cuando lo recuerdo se vuelve a sorgar. Y yo ahora te veo la mejor, la mejor, y uno pequeñito como tu sacero. Hay porque en el colegio se puede juzgar, aunque sea bonito y poder estudiar. Los pájaros se ríen en mi tarde conciencia, son esas pájaros sin imaginación. En el colegio se ha ido, ven y te voy, el colegio me manda, después de la ocasión. Pero ahora te veo la mejor, dámelo, dámelo, uno pequeñito como tu sacero. Cierro, algo que eres hombre, y así no eres capaz, aunque sea bonito y poder estudiar. ¡Cierro! Yo me cuento el rey, pero no puedo quitar No me falta bajar en mi dirección Yo tengo el instante, en mi sitio estoy Eso a mí me falta, en cualquier ocasión Pero ahora, pero, dámelo, dámelo No te entiendo, o quizás, pero Algo que lo esbole, y así puede pensar Aunque sea un poquito, y podré estudiar Y podré estudiar Y podré estudiar ¡Ay! ¡Qué cansado estoy! ¿También siento que yo también te voy a acompañar? Yo he hablado mucho ¡Ay, sí! ¿También no? ¡Ay! ¿Tengo? ¿La solución? ¡Fantástico! ¡Ahora solo necesitamos tener un problema! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡No me entiendes! Es que tú vas a decir que nunca entiendo nada Pero... ¿Seguro que quieres tener un cero? Sí, que sí, que sí, que sí, que sí ¿Pero es eso o no? No, que no, que no A ver... Ah, no, que sí, que sí, que sí ¿No te pasa? Es que yo me dijo a Ciudad Esmeralda Donde hay un mago Tal vez él tenga un cerebro para ti ¿Vas a Ciudad Esmeralda? Sí ¿Y vas a ver un mago? Sí ¿Y tú crees que tenga un cerebro para mí? Eh... 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 No, no lo sé Pero ahora estarías peor que ahora Sí Eso es verdad Sí Y... ¿Qué dices? Pero... ¿Hay quizá alguien... ¿Alguien peligroso allá? Eh... Sí Es que la verdad es que te tengo que contar algo Sí Hay una bruja Que me quiere quitar los zapatos Y yo ni siquiera sé por qué ¡Yo no le tengo miedo a las brujas, doña Tila! Eh... ¡Claro a ti! Ay... Ni siquiera se acuerda de mi nombre Y me va a defender de una bruja Yo no le temo a nada Excepto... Un fósforo encendido ¡Ah! Pero sería capaz de luchar contra un cerro De fósforos encendidos Incluso Dorothy Si voy contigo Nunca te llegaría a la contraria Si no puedo ni pensar ¿Qué dices? Eh... Mmm... No lo sé Es que... ¿Qué dicen ustedes? Sí Sí Mmm... Igual... Necesito compañía Entonces... Vamos... Vamos... Eh... 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 Vamos... 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 Sí... Sí... Tal vez... Él tenga valor para ti... Oh... Sería genial si podría cantar... Uy... Y ser como... Como él... Un sábado... Con Elvis... Claro... Tal vez... Pero... Eh... No... En realidad no hay ningún peligro allá... No... 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 Nada... ¿De qué crees tú que te serviría a ti y a ti un león cobarde como yo que no tiene valor? Mi hijo... Y hay algún peligro... Ay... Te dije que no hay peligro para allá... Oh... Ciertos pantomájaros que no hay peligro para allá... Un peligro... Es todo... Todo... Sin peligro... Sí... Me encantaría... Me encantaría... Sí... Mira... Tú no tienes valor... No... Pero hay algunos que... No tienen cerebro... Eh... Sin venir a nadie... Oh... Así que... Igual sería fantástico otra persona que no fuera como yo... Sí... 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 Es un león... Es un león... Sí... ¿Te gustaría ir con nosotros? Me encantaría ir con ustedes... Entonces... Sí... Eh... Ah... ¿Qué? Es que estoy pensando... Sí... Es que hay un peligro... No... No hay ningún peligro... Ya... ¿Vamos? Vamos... Y... ¡Ah! 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 ¿A dónde pretendían ir? ¡Ah! 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 ¡Acaso, niñita! ¡Ah! ¿Crees que este... parcito de amigo que tienes te podrán defender este montón de paja y este león cobarde león, león, león van a evitar quicarse mis pies en sus hermosos zapatitos perfumados no así que les deseo lo peor para ese viaje así que buen viaje, pobre diablos y ojalá se encuentren con mi bicho con mi bicho sí, nada, no pasa nada yo te protegeré, Dorotin aunque esa bruja haga un colchón conmigo y yo también creo que te protegeré aunque me venía a proteger chicos, en realidad son los mejores compañeros de viaje que puedo tener vamos 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 a ver amador o mágico vamos de oro sigue el camino ¡Qué resonante! ¡Está mirando al suelo! ¡No, no, no! ¡Él nos quiere lastimar! ¡Yo lo sé, lo sé! ¡Me voy, me voy! ¡Me voy, me voy! ¡Me tiene! ¡Me tiene, León! Es que él no va a obligar con eso que tiene ahí ¡No! ¡No! Lo que él quiere es... ¡Aceite! ¡Oh, qué inteligente! ¡Dice que sí! ¡Dice que sí! ¡Dice que sí! ¡Vamos! ¡En el tobillo! ¡Tú no, Totó! ¡En la rodilla! ¡En la colita! ¡En el hombro! ¡En el codo! ¡En el cuello! ¡Y listo! ¡Parece que queda en la boca! ¡Perdón, perdón! Debería que tiene que hablar ¡En la boca! ¡Dice, Totó! ¡Gracias, Dorothy! ¡Dorothy, te conoce! ¡Oh! ¡Tu amigo es tonto! ¡Con gusto! ¡Pantapájaros! ¡No! ¡No, espantapájaros! ¡Yo, de verdad, no creo que él te conozca! ¡Ni a ninguno de nosotros! ¡Ah, de verdad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Bah! ¡Ah! 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 ¡Esto es estupendo! Hace mucho tiempo que estaba esperando... Esperando, aquí... ¿Me puedes echar un poquito más, por favor? Sí, claro. Vámonos. Está medio tieso, parece. En la... ¿Dónde el techo? Acá, en el cuello. En el cuello. Sí. Ahí. Otro techo. En la colita. Y en la colita. Sí. Estamos listos. Me siento... Me siento, no sé. Mira, pon acá. A ver. Sí, parece un tambor. No parece un tambor. Lo que sucede es que mi pecho está vacío. Y el ojalatero olvidó darme el corazón. Eso debe ser terrible. Muy terrible. Así es, muchachos. Chicos... Ojalá esto no tiene... No tiene corazón. ¡Fantástico! Un te celebrado, un te acorazonado y un gato sin valor. Tienes el mejor equipo, Dorothy. Así es. Mi pecho está vacío. No puedo, señor. Escucho música, Dorothy. ¡Qué genial! Por mil razones no quiero cantar. Mil emociones no quiero entregar. Algo que impide poder chorar. Algo que impide sonreír. Algo que impide sonreír. Mi vida es grana sin un corazón. Y la alegría es la razón. Lo vivo ahora con esta presión. ACTIVICIEDO, Vacías de mí, manera sin un corazón. Yo me canso de buscar. No he Hitachi dos, blocks los dos, O'té estas? No he Hitachi dos, ¿sólo estás? No heи Hitachi dos, Yo me canso de buscar. Por mil razones quiero cantar, mil emociones quiero entregar Soy de Opanaca, yo lo sé, diga a usted lo que puedo ser Mi vida es gana sin un corazón, pero no puedo sonreír No me canso de buscar Mis latidos, ¿dónde estás? Mis latidos, ¿dónde estás? No me canso de mirar Mis latidos, ¿dónde estás? Me canso de buscar Mis latidos, ¿dónde estás? No me canso de buscar Ay, qué cansado estoy Ay, se va bien, me cansé mucho Hemos caminado bastante Ay, creo que nos voy a ilimitar No, pero bueno, que es muy peligroso No, pero bueno, que es muy peligroso Bueno, ojalá te asientas de con lo cómodo que se descansa aquí en el suelo Ay, espérate, hermano, vamos Vamos, que va a ir No te paradas, ve aquí Lleón, vamos, oye Espata pájaros Ayúdanos, por favor A lo mejor no quiere que lo ayudemos Con lo inteligente que se cree Ah, pero espata pájaros Ayúdanos, por favor Uno, dos, ocho Y tres Muchas gracias Fue un placer Ah, muchas gracias O sea, un placer, un placer ayudarlo No fue, pero... Eh, pero vamos, Renata Qué cansancio Qué cansancio Qué cansancio Ay, ay, salvo ¿Qué? Chicos Se me ha ocurrido una idea Y... a mí no ¿Qué le haces tan bonito, Darcy? ¿Qué le haces tan bonito, Darcy? Eh, eh, no Ojalá tú también creas algo Y... nosotros Somos don de nuevo ¿Qué tal si nos acompaña? ¡Di que sí, di que sí, di que sí! Pero... Es un camino peligroso Y muy largo Que no puede llover en el camino Y me puede oxidar Pero ojalá, da... Yo prometo llevar el aceite ¿Mucho aceite? Sí, mucho aceite Por si algo te pasa Bueno, yo los voy a acompañar, sí Sí, además sería bueno Porque él es fuerte Es brillante No otros Y... Es poderoso Si nos puede ayudar Por aquellos que no pueden Necesitar el camino Pero si no nos vas a acompañar ¿Qué dices? Dí que sí, dí que sí, dí que sí Vamos, sí Sí, ya Vamos Sí, fácil Vamos 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 ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! 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 Me falta un poco de aceite para... Ya, te voy a poner un poco más de aceite en los reinos. ¡Sí! ¡Espéreme! ¡Ay! ¡Está muy muy oxidado! ¡Mira! ¡Está el león! ¡Permiso! ¡Aquí era! ¡A dónde le falta! ¡Ven! ¡En si del león! ¡Ja! ¡Aca arriba! ¡Ven! ¡Ay! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡No! Sigue el camino de baldosas amarillas Sigue el camino de baldosas verdes Amarillas Sigue el camino de baldosas amarillas Chicos Parece que Hemos llegado a Ciudad Esmeralda Sí, parece que sí Parece que sí Bienvenidos a Ciudad Esmeralda Te asusté, gatito Oh, sí, mucho Eres tú, Dorothy ¿La chica que quiere regresar a Kansas? Sí, exactamente ¿Y tú, el león cobarde? Sí, 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 lo adiviné ¿Quieres tener valor, no? Mucho, mucho Sí Ah, y tú, el descerebrado Pantapájaro Soy yo ¿Quieres un cerebro? Por favor Sí ¿Y tú? Mi amigo Jalata Tú quieres un corazón Así es Pues bien, yo soy el chofer que lo llevaré a Ciudad Esmeralda Sí, señor Subirán a mi transporte Ojalá Hay que ponerse unos lentes especiales Sí No te asustes No, no te asustes Yo quiero uno Sí Sí, hay uno para cada uno ¿Uno para mí también? Sí Ay, mío Apuesto que tú quieres uno rosado Sí, me encanta rosado También Tengo uno rosado ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para rosado? Es que así... ¿No? No, no se va Este es para ti Vamos a dejar el mamón frío ahí Qué bien te ves, ¿no? ¡Oh, qué bien se ve! Muy bien Y este amarillo Un color que te viene, amigo Es pantapájaro, se llama Sí, lo que ve Y este pantapájaro es el amigo Que le viene el color amarillo Sí Bueno Perfecto No tengo uno plateado Pero este té verde Te viene muy, muy bien ¡Guau! Veo mucho aceite ¡Qué león, qué león! León Te verás guapo con este No te asustes Son unos lentes nada más Es que era miedo por el lente No te caben No saben Eres medio cabezón A ver Póntelos tú No, mejor que no Muy bien Nos vamos a Ciudad de Esmeralda Mejor Arróchense los cinturones Sí No Todos quieren ser parte de ella Y todo se deslumbra cuando llegan Aquí puedes lograrlo Aquí no hay malos tratos Aquí todo es posible Porque no nos preocupamos Así que Jó, 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 jó Miren, miren eso Miren, miren eso Miren eso, miren eso Ahí, sigamos cantando Jó, 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 jó Jó, 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 jó Jó, 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 jó Jó, 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 jó Bien desafinado Mejor canta el perro, ¿eh? Qué mal ¡Aquí nunca dejamos de reír y de cantar! Diversión y alemán, misterio y magia, ciudad desesperada, es una canción. ¡Aquí nunca dejamos de reír y de cantar! ¡Aquí nunca dejamos de reír y de cantar! Aquí nos levantamos a las doce, quedamos al trabajo a la una, una, vamos una hora. Nosotros queríamos de trabajar. ¡Oh, oh, 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 vamos a cantar! A mí nunca dejamos de reír, de cantar, diversión, de ganancia, misterio y magia. Ciudad esperada, es una gran ciudad. ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Primera estación! ¡Se gusta esto, señor! ¡Cercera! ¡Puerta! ¡Palma aquí! ¡Palma aquí! ¡Palma allá! ¡Palma allá! Y un poco de paja para rellenar. Aquí estás muy cómodo, paciente y alejado. Bienvenido, espantamájaro, estás en tu gato. Corta aquí, o pulialla, y un poco de aceite para lubricar. Aquí se preparamos, brillante y preparado. Bienvenido, hombre de nata, siente como en tu casa. Corta aquí, y un poco de crema, y un poco de crema, por aquí, por allá. Cuando terminemos, serás como campeón. Bienvenido, señor León, a este gato. Calma aquí, calma allá. Relájate poco y llenáte en paz. Gracias, hija y hermosa, tú te servirás muy bien. Bienvenida hacia Astrología, bueno, y tu perro también. go, co, cómo, la canta. Aquí nunca dejamos el reír de acá. Expeccio, deuen gans, ni a místerbio, y maquia. Ciudad Esferalda, Ciudad Esferalda, Ciudad Esferalda es una gran ciudad, Ciudad Esferalda es... A ver, esperen, esperen, ¿ahora el típico final de jazz? Sí. ¡Una gran ciudad! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ahora yo tengo que regresar a mí, sí, tengo que regresar, sí, 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 tengo que hacer un viaje, 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 un viaje al infinito y más allá. Pero, 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 no se ha dañado. Mucha. Muy lindo todo esto, pero nosotros vinimos a Ciudad Esferalda a ver a un mago. ¿Dónde puedo ver al mago? Nadie puede ver al mago. ¿Y por qué nadie puede ver al mago? Porque es un gran y hermoso señor, muy ocupado. Sí, muy ocupado. ¿Y tú, querida, vas a ir a ver al mago en esa pacha? Ah, sí, sí. Ven, pero no, quítate, quítate. ¡Tienes los zapatos de Rubín! Sí. Mira, mi novia, mi novia, el mago está por allá. ¿Por acá? Hay. Debe estar por ahí, en alguna parte de esa ciudad. ¡Señor Mago! ¡Señor Mago! ¡Señor Mago! ¡Señor Mago! ¡Señor Mago! ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué os han venido a mi presencia? Lo que pasa, señor Mago, es que venimos... ¡Sí, sé exactamente lo que quieren! Para poder conseguirlo deben cumplir una tarea. ¡Una tarea! Deberán traer la escoba de la bruja malvada del oeste. ¡Oh, oh, oh! Pero, ¿qué león? ¡Oh, león! ¡Oh, león! Traiganme la escoba y tendrán todo lo que deseen. ¡Ahora salgan de aquí! ¡Vamos! ¡Cómo le vamos a hacer nada! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Sí! ¡Es falta pájaros! ¡Es falta pájaros! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Vamos, vamos! Chicos, está muy oscuro. ¡Sí, muy oscuro! Este bosque me da... ¡Ay! ¿Qué es eso? Me da mucho miedo y... ¡Ay, un olor muy malo! No, no soy yo. Es que lo que pasa es que no me he bañado porque me da miedo el agua. Eso es algo así. O eres tú. Tú eres peor. Eso es el olor azufre. ¿Azufre? ¿Cuánto es el olor azufre? ¡Mi nariz es la que sufre! ¿Otro? No, chicos. Lo que pasa es que cuando alguien ahora sufre es porque... es porque... porque la bruja... ¿La bruja está aquí? ¡Vamos a escondernos! ¡Oh, bruja! ¡No nos escondamos! ¡A un lado! ¡Escóndame! ¡Oh! ¿Por dónde me escondo? ¡Por acá, León! ¡Dónde! ¡Por acá! ¡Dónde! ¡Dónde! ¡León! ¡Oh! ¡Dónde viene la bruja! ¡Yo la sigo! ¡Está aquí! ¡León! ¡No vamos! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Escóndete! ¡Oh! ¡Por acá! ¡Es que el momento de presentar es la de mi más bella y hermosa creación! ¿Hasta eso no es maravillosamente maligno? Lo creé con mi maldad. Lo creé para hacer todas las cosas de venganza. ¡Les presento a mi hermoso bicho! ¡Cuidado con el bicho y alejate del bicho, mi bichito ven a mí! ¡Ay, mi querida ama! ¿Y qué le haremos a esos bastardos, mi querida y hermosa ama del oeste? ¡No te preocupes, mi maravilla, con solo verme! ¡Sí, sí, 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 temerarme! ¡Sí! ¡Eres tan perfectamente maléfica y malvada, mi querida bruja del oeste! ¡Te faltó hermosa, mi querida bruja del oeste, mi querida bruja del oeste, mi querida bruja del oeste, mi querida bruja del oeste! ¡No, eso es de rubí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ven! ¡Los zapatitos! ¡Vamos a escondernos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿Acaso escucharon lo que yo escuché? ¡Ese ruido no lo hizo nadie cualquier! ¡No, grillo por su cara sencilla! Un fuerte tritón, es mi rodilla, quizá una sombra que es fea en el medio No puedo pensar, pero pienso que esto es serio Corazón, manos y palpitaciones Ay, que soy, quisiera otras condiciones ¿Pasen que no parado y dejan los confugidos? Si, no, 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 se acabó el confugido ¡Ay! ¿Es un qué? ¿Es un qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Quién agarra en las plantas? ¡Parado! ¡Parado! ¿Quién está ahí en las ramas? ¿Un bandido? ¿Qué es? ¡El bicho! No dejes que te toque, él no te va a oír ¡El bicho! Pero el mundo y el voz con los cielados y los cuatro ses colmillos que son Pero el mundo y el voz con los cielados y los coveores que el bicho no son ¡Ten cuidado con el bicho! Y aléjate del bicho ¡El bicho! ¡Para que vos! ¡Para que vos! ¡Sí! ¡Que lo veo! ¡Ay! ¡Manuel está al fondo allá! ¡Esa es roja! ¡Que se vea al fondo! Si, ahora ya, porque lo veo, por acá, por acá, no está, pero lo siento. Si, tú, 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 ten cuidado, soy el bicho y aléjate del bicho. No dejes que yo te toque, no te voy a ir. Y el bicho, pero el fútbol lo pongo, si es de los dos campeones que el bicho no dan, pero el fútbol lo pongo, si es de los dos, ten cuidado, te lo he dicho, y aléjate del bicho, del bicho, cuidado con el bicho. Déjanos en paz, porque aquí estoy, para ser de las mías, con ustedes, y yo también, si no me entregas esos zapatitos, Y el fútbol lo pongo, y el fútbol lo pongo, y el fútbol lo pongo, y élérala que tiene poder. Pero ahora que me acuerdo, tengo que quitarle la vida, esa gurusa, para quitarle, esos zapatitos rojos, así que, en general, a la gloria, ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡Ahora, tíralo, esposa! ¡Vamos que no hubieses! ¡Más zapazas! ¡Vamos! ¡Vuera! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Vájame! ¡Van, qué uno! ¡Van! ¡Ven, ven, ven! Mi bicho, tanto que me costó crearlo, se ha ido ¿Y cómo voy a recobrar mis zapatitos de rubí? Mi bicho y mis zapatitos de rubí, ¿qué haré sin ellos? Se ha ido Ay, chicos, a ver cómo los va Señor mago Señor mago Señor mago Señor mago Parece que no hay nadie ¿Puede estar ahí en esa puerta? No creo, no hay nadie Señor mago Señor mago Señor mago ¿Puede estar durmiendo? Señor mago ¿Dónde está? ¿Dónde está? Solo está No está ¿Puede estar otra vez? Eh, 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 sí, señor mago Ah, veo que trajeron la escoba Y a la roja malvada del oeste, ¿eh? Ya lo hemos olvidado Sí, espero que ahora cumpla su promesa Eh, 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 necesito un poco de tiempo para pensar Regresen mañana Estamos cansados Estamos cansados, señor mago Regresen mañana Estamos caminando kilómetros y kilómetros Pero un poco de tiempo ¿Hasta cuándo nos hace venir hasta acá? Ya es hora que cumple su promesa ¿Cómo te atreves, niña? Niña Eh, sí, ¿por qué? Ah, faltarme el respeto Mira, 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 mira Ahí está, mira Pero sí Pero sí Es mi chofer Que nos hace hasta acá No, no, no Yo soy el único mago que hay aquí Es un impostor 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 Sí, la bruja buena me mintió Bueno Sí Soy un impostor Pero La bruja te mintió Nadie Nadie te ha mintido Entonces ¿Dónde está mi cerebro? ¿Y mi corazón? ¿Y mi valor? ¡Ja! Mira Espantapájaro Tú sí tienes cerebro Lo que pasa es que es un cerebro chiquitito Pero tienes que desarrollarlo Hay que desarrollar el cerebro ¿Y cómo lo hago? Mira Hay unos lugares que se llaman Universidad ¿Universidad? Sí Tú puedes ir ahí Puedes estudiar Y desarrollar tu cerebro Sí, sí Lo quiero Lo quiero Sí, sí Y cuando termines Y tengas un cerebro desarrollado Te van a dar un Diploma ¿Un diploma? Sí, sí Yo tengo uno Tengo uno Espera, espera ¿Un diploma? Sí, sí La raíz cuadrada de la raíz cuadrada en los lados de un triángulo isósceles es igual a raíz cuadrada en otro lado ¡No! 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 Y... ¿Y tú, leoncito? ¿Eres un león? ¡No! Créete el cuento. Tú eres un león. Quiero cantar. Bueno... ¿Puedes cantar? Y hacer el tiritón. ¿El tiritón? ¿Sabes? Bueno, a mí no me resulta, pero a ti te resulta. Eso quiere decir que tú eres un valiente. Y has llegado hasta acá porque has vencido a la bruja. ¡Oh! Eso significa que formas un equipo de valientes. ¡Oh! ¡Es un valiente hombre! ¡Sí! Oye, mira... A los valientes les dan medallas. ¡Oh! ¿Una medalla? ¿Qué sería genial? ¡Claro! ¡Una medalla! ¡Por haber conseguido un logro valeroso! ¡Oh! ¡Oh! Y yo tengo una para ti. ¿Vamos a dar una medalla? ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Qué maravillosa medalla! ¡Ah! 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 Milk ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Y ahora sí podría hacerte bailar, mamita. ¡Ah! 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 Bueno, me siento. ¡Ah! No necesito un corazón Tú necesitas un corazón, pero muchas veces nos rompen el corazón. Y en realidad tener un corazón a veces se torna un verdadero problema. ¿Para qué quieres un corazón? Es que quiero sentir, pero a pesar de ello yo quiero mi corazón. Sí. También tengo tu corazón. ¡Mira! ¿Un corazón? ¡Qué hermoso! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Tiene corazón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven! ¡Tienes emociones! ¡Sí, sí! ¡Puedo sentirte! ¡Mira, escucha! ¡Mira, escucha! ¿Me deja escuchar, señor mago? Pero claro. Muchas gracias. Escucha, tiene el ritmo, mira. ¡Disfrisa, ya no parece un tazor! ¿Podemos bailar, mira? ¡Mira! ¡Qué bien! ¡Qué bien, ya! ¡Ya, pero aquí está! ¡Qué bien, fantástico! ¡Fantástico! Recuerda que el amor no se viene por lo que mucho amas, amas y no por lo que te pueden amar, tus semejantes. Por lo tanto, declaro que este equipo cuidará a Ciudad Esmeralda. ¡Tú, amigo espantabájaro, con tu inteligencia administrarás la ciudad! ¡Oh, maravilloso! ¡Y tú, con tu cariño y comprensión darás el toque sentimental que unirá al grupo! ¡Y tú, mi amigo valiente, protegerás! ¿Y el tiritón? ¡El tiritón! ¡Protegerás la ciudad! ¡Oh, muy bien! ¡Los dejo! ¡Que Dios te... ¡Oh, señor! ¿Y qué pasa con lo que pidió Dorothy? ¡Tengo que hacer un viaje! ¡No me pasa! ¡No me importa! ¡Dorothy! Pero... ¿Y tus deseos? ¡Táquese la bolsa que va a dar para mí! ¡Sí, ahí está! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Oh! ¡No lleva nada para mí! ¡Oh, Dorothy! ¡Ven, chicos! ¡Si la bruja buena me mentió! ¡Dorothy! ¡Todos tienen lo que quieren! ¡No llores, Dorothy! ¡Menos yo! ¡Es que tal vez el mago no podía concederte tu deseo! ¡Pero si es un mago! ¡No se muera a mi deseo! ¡Pero yo! ¡No! 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 Claro que está la opción para ti ¡Esto no está en esa bolsa! Sino que está en tu mente y en tu corazón ¡Mi corazón! Si quieres regresar a cáncer Solo debes comenzar a despedirte ¡Ay! ¡Canta! ¡Cree en mí! ¡A despedirme! ¡Oh! ¡No estás bien! ¡Oye! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Mala gran aventura! ¡Muchas gracias por tu compañía! Voy a extrañar mucho cada vez que huías que aparecía la bruja Pero ahora parece que ya no vas a oír más No, ¿por qué? La verdad es que también estoy un poco triste porque te vas Pero si lo hubiese sido por ti No hubiese podido conseguir esta hermosa medalla al valor Es solo cosa de proponérselo Muchas gracias, Leo Adiós, Dorote Por tu compañía Gracias por tu ayuda, Dorote ¡Ojalá! Está llorando ¡Estás llorando! ¡No te vayas a oxidar! Ahora que tengo un corazón, sufro ¡Oh! Pero, ojalá, tal vez en otra oportunidad nos vamos a volver a encontrar Sí, puede ser Muchas gracias por tu compañía, querido amigo Cuida ese pelo Que no se peca y no más No me lo quería más ¿Y tú? Mi querido espantapájaros Mi gran amigo Mi compañero desde el primer momento Muchas gracias por estar conmigo Te extrañaré, Dorote Pero lo mejor que ahora tengo un cerebro para poder recordarte ¡Oh! Te acordarás de mí Todos los días Muchas gracias Te voy a extrañar demasiado Más que a ninguno ¡Oh! Perdón Dorote Dorote ¿Estás lista para realizar el alza? Sí, yo creo Lista Ya Entonces, cierra los ojos Cierra los ojos Se está mejor en casa Que en ningún sitio Se está mejor en casa ¿Qué hay por circumstances? ¿Qué hay por strands? que en ningún sitio despierta Dorothy despierta mi niña mi querida sufrida despierta mi amor ¿qué está reaccionando? ¿aló? ¿aló? buenas noches buenas noches tía Edo tío Henry estoy en que está tan bien me enamoré permiso permiso vecino supe que algo le sucedió a Dorothy lo que pasa es que el golpe de golpe de la cabeza está reaccionando de acá, ¿no? está mucho mejor así que bien gracias, gracias bien bien, bien bien, bien bien, bien tío Henry yo estuve a muchos días afuera ¿no? sí me estuve en un mundo mágico donde había brujas había estaban muy aqueros de acá con una hoja de acá entre mis partapajas y el de la peón ¿sí? y a mi amado pero Borroquín mi amor escúchame tú tuviste un grave accidente un gran golpe entonces el sueño fue muy largo tuviste un largo sueño y a veces mi amor soñamos cosas muy feas y en otras ocasiones soñamos cosas hermosas hermosas como eres tú mi amor pero tía Emma tío Henry era el mago sí pero si era el mago ¿no? era el gran tío Henry era el mago ¿por qué me dicen que no? a ver si de él no le gusta llegar me imagino ¿sí? sí por mi madre de baldosas amarillas oh Rodri escucha mi amor ya estás en casa despertaste y como tú amas tanto a tu querido perrito todo ¿sí? con tu tío Henry te queremos dejar con él y vas a quedar muy a la compañía nosotros vamos a ir a prepararte una exquisita y rica cena mi amor pero te da la siente ¿verdad? sí sí mi amor si fue un sueño entiendo un lindo sueño está bien está bien ya muchas gracias a su perrito vamos a ir a Totó a Totó Totó que rico verte va mi amor queda con su amado perrito y nosotros le vamos a preparar una exquisita cena ya gracias tía Emma Totó tengo tengo los zapatos de rubí eso quiere decir que no fue un sueño no este va a ser un secreto de nosotros dos vivimos una fantasía pero que para nosotros es realidad mira los zapatos parece que regresar a ver a mis amigos pero lo que sí me voy a sacar y lo que es la experiencia es que ya estaba en casa y en el incursillo ya estaba en casa y en el incursillo continuamos recorriendo ese exceso camino de balcoses a manitas un camino muy curioso en ocasiones peligroso pero lleno de amistad y compañero el promocio de los personajes era llegar a su edad grande todos se encontraron con sus alejantes habitantes en el terror en el terror actual José Filatunis y Marcelo Loches Renata Cabrera y Martín Fernández Rocio Segura y Cristóbal Zarpán María de los Sánchez y Paolo Matamara en el panel del Gran Mago Lobos Jorge Salinas Parero en el rol y Juan Canary Johnny Falfán Castellón y comodora Emma María Poglão Fernández él es el único el presidente de la palabra Pantapagalos es Patricio Tapia Boloni con el otro cobrado y productor general Juan Bacán Llor en el oro ojada Miguel Olivares María en el papel de Marjaldito y Perreo Solito y Perreo Solito y Perreo Solito Solito y como su creador la magnífica bruja del oeste el de la Cache de hoy la magia de la dulce y tierna bruja del norte personificaba por ella la única el de la espina sabera y como la protagonista y terna de la historia Sandra Saavedra Fernández junto a su compañero de las aventuras Capón y en el edificio pero fantástica maderera de Fiji Natalia Aguilera junto a Sandra Marjaldito Fernández un aplauso por favor para este magnífico evento público en donde su favor fue su vida de rosa el igualdad del amor de la actuación un aplauso grande para la creación del mundo mágico el mago de voz más fuerte por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!